Hola, gracias por visitarnos. Ponemos en la línea 10 videos cada semana, para no perder nada de nuestros videos, suscríbase y, por supuesto, no olvide activar la campanita, cerca del botón de suscripción, para no perder ningún video. Mira que hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. En 9 meses, un feto pasa de ser un pequeño embrión a un bebé muy gordito. Mientras todavía está en el útero, ya tiene ciertas características que permanecerán con él de por vida. Por ejemplo, es posible averiguar antes del nacimiento si el bebé será diestro o zurdo y qué alimentos preferirá. Suceden muchas cosas en el vientre de una madre y en Simpa, te proponemos que hagas el viaje de 9 meses con nosotros, desde la concepción hasta el nacimiento. Primer trimestre del embarazo. 1-2 semanas. Y aquí vamos para un largo viaje. Durante los primeros 4 días, el futuro es más pequeño que un grano de sal, su tamaño es de sólo 0,14 milímetros sin embargo, desde el quinto día, ella comienza a crecer, y el sexto día, casi duplica su tamaño, hasta 0,2 milímetros al cuarto día, el embrión migra hacia el útero, donde estará durante los próximos 9 meses. Al octavo día, se implanta en su pared. 3-4 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. Embrión en la cuarta semana de embarazo. El día 20 del embarazo, más o menos, ocurre un evento muy importante, aparece un tubo neural que se convierte en la columna vertebral y el futuro cerebro del niño. Su corazón comienza a latir el día 21 y se forman todos los órganos importantes, como los riñones y el hígado. Los ojos aún no están en la posición normal, las burbujas, a partir de las cuales se formarán más adelante, están a los lados de sus cabezas. Al final del primer mes, el embrión tiene un sistema circulatorio, la columna vertebral y los músculos comienzan su desarrollo. 5-6 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. Durante la quinta semana, se desarrollan las manos y las muñecas, aunque aún es difícil distinguir los dedos. Sus pequeños brazos y pequeños pies ya pueden doblarse hacia las articulaciones. Es en este punto que comienzan a formarse los genitales externos, pero aún es imposible ver si el bebé es un niño o una niña. El embrión ya ha crecido significativamente, hasta 10,000 veces su tamaño original. La cara del bebé ya está empezando a formarse, los ojos comienzan a tomar una forma un poco más humana, pero permanecerán cerrados por mucho tiempo. 7-8 semanas. Durante la séptima semana de embarazo, el feto comienza a moverse, aunque su madre todavía no lo nota, y los dedos de las manos y los pies se vuelven casi similares a los de los adultos. En este punto, el embrión desarrolla dientes de leche básicos y un sistema reproductivo. Los riñones también comienzan a producir orina. Aunque el tamaño del feto es de sólo 2.5 centímetros, comienza a adquirir sus propias expresiones faciales, y sus párpados, así como la punta de la nariz, se vuelven más definidos. 9-10 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. Embrión en la novena décima semana de embarazo. En este punto, el bebé ya ha crecido mucho, su peso es de 4 gramos y su altura es de 2 a 3 centímetros a pesar de su pequeño tamaño, el cerebro ya está dividido en dos hemisferios y los dientes de leche y las papilas gustativas comienzan a formarse. La cola y las membranas entre los dedos desaparecen, y el bebé comienza a nadar en el líquido amniótico moviéndose aún más activamente, aunque los movimientos siguen siendo imperceptibles para la madre. Ahí es cuando el cabello comienza a crecer. 11-12 semanas. Los genitales del niño comienzan a desarrollarse para que su género ya se pueda conocer en la ecografía, aunque la probabilidad de error sigue siendo alta. El bebé tiene una apariencia extraña, que se parece un poco a un extraterrestre, tiene una cabeza grande y un cuerpo pequeño, pero su cara ya es similar a la de un adulto. Las orejas están casi en la posición correcta, las cejas y las pestañas comienzan a emerger. Los cartílagos, que forman el esqueleto, se osifican poco a poco, aparecen nuevos vasos sanguíneos y comienza la producción de hormonas. En este punto, el bebé continúa creciendo y mide aproximadamente 6 centímetros de alto y pesa aproximadamente 20 gramos. 13-14 semanas. Embrión en la decimocuarta semana de embarazo. Aunque la cabeza del niño es la mitad del tamaño de su cuerpo, su cara se parece más a la de un adulto. Las premisas de unos 20 dientes de leche ya se forman en la boca. El niño ya puede llevarse un dedo a la boca, pero aprenderá a mamar un poco más tarde. Debido a la formación activa de los vasos, la piel del bebé es roja y muy delgada y su cuerpo está cubierto de lanugo, un pliegue muy fino que cubre todo el cuerpo del ceto, con la excepción de las palmas de las manos y las plantas. Pies. Este descenso es necesario para protegerlo de la hipotermia. Segundo trimestre. 15-16 semanas. Durante la decimoquinta semana, el bebé crece hasta 10 centímetros y aumenta de peso. Pesa unos 70 gramos. Aunque los ojos todavía están bastante bajos en la cara, la cara ya es reconocible. Además, el niño comienza a hacer una mueca porque los músculos faciales están bien desarrollados. También sucede que se chupa un dedo, y las glándulas se baseas y sudoríparas comienzan su trabajo. 17-18 semanas. Los canales auditivos se forman para que el niño pueda distinguir con éxito los sonidos y escuchar la voz de su madre, y lo más importante, reconocerlo. Además de los dientes de leche, aparecen las bases molares, los huesos se forman y comienzan a endurecerse. Los huesos del cráneo permanecerán móviles hasta el nacimiento, mientras el bebé cruzará el canal de parto, el paso entre el orificio vaginal y el cuello uterino, se superpondrán para facilitar el nacimiento del bebé. En este punto, la madre finalmente comienza a sentir los movimientos del bebé, que ya mide unos 14 centímetros y pesa 190 gramos. 19-20 semanas. Embrión en la vigésima semana de embarazo. Incluso si los ojos del niño todavía están cerrados, él ya conoce muy bien el área circundante. Ahora también es posible que comprendamos si el futuro niño será diestro o zurdo, ya que comienza a usar su mano dominante más activamente. Las huellas digitales aparecen en los dedos del bebé, que es otra marca única de cada uno de nosotros. El niño también comienza a distinguir el día de la noche y sólo está activo en un momento determinado. 21-22 semanas. La semana 21 es cuando el bebé comienza a aumentar de peso formando grasa subcutánea. Pronto, aparecerán arrugas y líneas finas en sus brazos y piernas y en la semana 22, se formarán neuronas de por vida. Luego, el niño abrirá los ojos, que comenzarán a moverse casi como los de un adulto. 23-24 semanas. Durante la semana 23, el niño comienza a soñar y su rostro está perfectamente modelado, se puede ver en la ecografía. Su piel se vuelve más opaca, sus ojos se abren por más tiempo e incluso reacciona a la luz, además, demasiado brillo puede asustarlo. Durante la semana 24, el bebé mide unos 30 centímetros de altura y pesa medio kilo. 25-26 semanas. Es en las semanas 25 y 26 que las papilas gustativas del bebé se desarrollan definitivamente, al tragar e inhalar más y más líquido amniótico, el feto se inicia a la degustación y se pueden ver sus preferencias por ciertos alimentos durante ultrasonido, de hecho, cambiará la expresión de la cara, hará cambios en su succión y también en la salivación. El feto también aprenderá a parpadear y puedes verlo un poco, aunque son muy vagos. Tercer trimestre. 27-28 semanas. Embrión en la semana 27-28 del embarazo. Si hace una ecografía en este momento, puede ver cómo el bebé sonríe y se chupa el dedo con bastante intensidad. En ese momento, el bebé tiene su primer juguete, su cordón umbilical, y curiosamente estudia su cuerpo. Al final del séptimo mes de embarazo, el niño desarrolla el metabolismo individual que tendrá durante toda su vida. El bebé ya es lo suficientemente grande, pesa 1,2 kilogramos y mide 35 centímetros. 29-30 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los nueve meses de embarazo. El bebé en la semana 30 de embarazo. La capa de grasa subcutánea aumenta y el bebé se hace más grande. Él ya sabe cómo llorar, toser y, a veces, tener hipo, esto sucede cuando ingiere demasiado líquido amniótico. Durante la semana 30, el cerebro del niño ya está tan desarrollado que puede recordar y analizar información. 31-32 semanas. Eso es todo, ya tiene sus cinco sentidos, y su dieta diaria se parece cada vez más a la que seguirá después de su nacimiento. El niño escucha los órganos de su madre que están trabajando y conoce su voz perfectamente. Podrá distinguirlo de todas las demás personas inmediatamente después del nacimiento. El sistema inmunitario del bebé comienza a producir anticuerpos que protegen contra todo tipo de infecciones que pueden afectarlo en los primeros días de vida. 33-34 semanas. La grasa subcutánea ya se formó y el lanugo finalmente desapareció del feto. El niño ha crecido enormemente, mide unos 40 centímetros de altura y su peso es de alrededor de 2 kilogramos. El sistema nervioso del bebé ya está completamente formado, pero los pulmones aún están en desarrollo. 35-36 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. Bebé bostezando ultrasonido 3D, 36ª semana de embarazo. En este punto, el feto se ve casi exactamente como será al nacer. Todavía es bastante delgada, pero la capa de grasa subcutánea crece cada vez más. Las uñas y el cabello ya están completamente formados, y se vuelve tan grande que casi no tiene espacio para moverse, por lo tanto, es cada vez más inmóvil. 37-38 semanas. El proceso de entrenamiento del bebé finalmente ha llegado a su fin, ahora está listo para venir al mundo y las parteras lo consideran un embarazo a término. El lanugo ocasionalmente puede permanecer en las manos y piernas del feto. Como casi no hay lugar en el útero, la madre puede sentir que su bebé comienza a moverse más intensamente. La fuerza de sus golpes aumenta porque los músculos del niño están completamente formados, por lo que es muy fuerte. 39-40 semanas. Averigüe qué hace el bebé en el útero de su madre durante los 9 meses de embarazo. Los primeros minutos después del parto. Los pulmones del niño continúan creciendo hasta el final, sólo al momento del nacimiento secretan la cantidad correcta de surfactante, una sustancia producida en los pulmones que les permite permanecer abiertos mientras respiran. Luego, el bebé anunciará su nacimiento con su primer llanto y luego comenzará su largo viaje a través de un vasto e interesante mundo. ¿Alguna vez has estado embarazada? ¿O tal vez lo eres ahora? ¿Conocías todas estas etapas diferentes? ¿Tienes otras cosas que contar sobre tu experiencia personal? Estaremos encantados de leer todo esto en los comentarios a continuación. Es muy importante compartir este vídeo a otras madres y mujeres. Si desea ver más vídeos similares, le recomendamos que se suscriba a nuestro canal. Le pido que comente, incluso si es un hola o un agradecimiento, porque sus comentarios nos motivan a continuar haciendo muchos más vídeos para usted. Comparte con nosotros en los comentarios si tienes alguna pregunta adicional. ¿Fue útil esta información? Comparte esto con los que prefieras en las redes sociales. Ayúdanos a promover la eficiencia para todos. Gracias cuídate. Que Dios os bendiga.